Abrimos este tercer bloque de información, programa deportivo y hacia la región. Nos vamos a ir en esta oportunidad para volver a traer aquí a nuestros estudios lo que ha sido el Mundial Máster, que nos tiene con una sonrisa ya hace días atrás porque lo hemos estado acompañando, como bien decíamos anteriormente, desde que Virginia Garrone, nuestra representante a nivel regional y a nivel país también, ha estado aquí en las instalaciones de Complejo Deportivo, entrenándose para lo que era el Mundial Máster en Japón. Tuvimos la oportunidad de dialogar con ella en la previa antes de que salga y después ha conseguido grandísimos resultados que ya también hemos podido ir repasando con nuevos récords y con uno en particular que ya lo vamos a nombrar. ¿Saben por qué? Porque la tenemos del otro lado de la pantalla a Virginia Garrone quien nos va a contar un poquito acerca de este Mundial. Vicky, muchísimas gracias por estos minutos antes que nada. Y bueno, antes que nada que nos cuentes cómo estás en estos días luego de lograr tantas cosas lindas allí en el Mundial. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Primero un gusto hablar con ustedes. Bueno, yo soy una adoptada de Complejo, así que muy feliz de que me hagan esta entrevista. ¿Cómo estoy? Estoy feliz. Estoy feliz. No puedo creer, la verdad, el tema de haber logrado las medallas. Ando con las medallas para todos lados, las tengo todo bien conmigo. Sí, y estoy muy feliz porque fue algo que soñé, que trabajé mucho, que lo entrené, me preparé y que se me haya dado. La verdad que, no sé, más que feliz no puedo estar. Bueno, recién nos hablamos un poquito fuera de cámara. Lo veníamos siguiendo también, como decíamos, dos medallas de oro y una de plata. Vos ibas allá en búsqueda de los tiempos porque nos decías un poquito antes de partir y te encontrás con estos grandes resultados que traen medallas. Digo, ¿fue una sorpresa? ¿Fue lo que esperabas? ¿Cómo lo recibiste? Yo sabía que estaba entre las tres con mis tiempos. Si todo salía bien, estaba dentro de las tres primeras. Y yo siempre salgo buscar la medalla. Siempre, siempre. Cualquier deportista sale buscar la de oro. Así que, bueno, me preparé. Al menos estrategia para los 100 libres, otra para los 50 mariposas. Y siempre rematando hacia el final, que es cuando casi todas se cansan. Y, bueno, me salieron bien porque, bueno, entreno mucho y lo pude preparar y mentalmente también. Así que, no, no, me salió todo como tenía que ser. Bueno, no solamente, como bien decíamos, recién han sido la obtención de las medallas de oro, sino que también obtención de, gracias a estos buenos resultados y tiempos que pudiste hacer, de récords nacionales y sudamericanos en cuanto a los tiempos. Digo, eso también está bueno y vale una medalla, ¿no? Sí, hice tres récords sudamericanos en las carreras individuales y en las tres récords nacionales. Y también la de dos postas mixtas, una de Kroll y otra combinada. Y también hicimos récord nacional en las dos. Mirá vos. Así que, completito. Bueno, Vicky, ya yendo, eso es lo que deja un poco la competencia, la medalla, los torneos. Pero ha sido una gran preparación, ¿no?, para poder cumplir de esta manera con la competencia. Digo, eso también le queda a uno y lo lleva consigo a estos lugares, ¿no? Sí, porque es cuando uno entrena así fuerte y con una meta fija, dejas muchas cosas de lado. Le sacas tiempo a tu familia, le sacas tiempo a tus amigos, a mi mamá, por ejemplo. Y tenés que ir acomodándote en un montón de cosas que, bueno, gracias a Dios todos me entienden y me apoyan. Pero por ahí, bueno, cuesta, cuesta dejar de lado algunas cosas. Pero cuando subís al podio y tenés tu bandera argentina y tenés la medalla de oro y sabés que estamos todos contentos, eso lo vale todo. Bueno, siempre decimos lo mismo, ahí suben los deportistas que ganan, pero es un cúmulo de cosas que hay detrás de uno para poder conseguirlo. Acá también nos nombrabas a tu familia, digo, es mucho el tiempo que uno le quita para poder hacer lo que le apasiona, en este caso a vos, la natación. Digo, uno cuando va nadando se va acordando también de todas esas cosas mientras compite. No, mientras competís, no. ¿No? Porque tenés que estar con... No, en la natación es muy poco tiempo. Bien. O sea, vos pensá que los 100 metros es un minuto, un minuto dos. Los 50 metros son 29 segundos, 27 segundos. Entonces, mientras competís, no. Cuando tocas la pared y ves el resultado, ves la marca, ahí sí te acordás de todo. Yo tengo muchísimo para agradecer. Bueno, a Juan Pablo Rosati, a Oso, que entrena conmigo. A Complejo, a los gimnasios que voy en Belleville. Yo tengo muchísima gente que me apoya y me acompaña siempre. Y te juro que te acordás de todos, de todos, de todos, de todos, de todos. Y sobre todo de mis hijos, que, bueno, ellos me ayudan, me acompañan. Pero también, qué sé yo, sé que por ahí es mamá se va, mamá viaja. Y bueno, saben, saben que es una pasión, saben que el deporte es muy importante. De hecho, ellos son deportistas. Pero bueno, viste que es como que te da cosa como mamá por ahí. Bueno, en este sentido, recién nos decías, cuando tocas la pared se vienen todos los pensamientos. Y ahí las emociones. Porque te hemos visto también en parte del torneo muy emocionada con esto que ibas consiguiendo. Digo, es un poco también producto de lo conseguido y de lo que viene detrás. Sí, me lloré la vida. No sé lo que lloré. Nunca lloré tanto. Me lloré la vida. Toqué la pared en los 100 metros libres. Vi primera. Y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Fui a la tribuna donde estaban todas las argentinas. Y de todos, de toda Sudamérica, estábamos todas juntas en las latinas. Y le digo, es cierto que salí primero. Y así, ya, gritábamos todas, llorábamos, un lío armamos. Y lloré como media hora. Y cuando gané la segunda, peor. No podía respirar. Otra vez era un llanto. Pero desde acá me salió una, no sé cómo explicarlo. Es como un montón juntos. Bueno, qué lindo en este sentido. Y volver a sentir eso de la bandera argentina bien en alto por sobre las demás. Y algo que lograste vos, eso también debe ser hermoso, ¿no? Eso es todo. Tener la bandera, saber que representas a tu país. Por más que en estos mundiales uno va por su club, yo voy por River Plate. Pero somos todos argentinos. La Argentina está adelante de todo. Bien. Bueno, Vicky, en este sentido, ¿qué es la natación para vos? Recién antes de partirnos decías que estar en el agua era tu lugar. Vos eras de ahí, digo. Pero, ¿qué te ha dado la natación a vos en tu vida, en tu trayectoria? Sí, me ha dado. Hoy te puedo decir que me ha dado una gran parte de lo que soy como persona. Porque me ha formado, yo me formé como deportista. Yo tenía 13 años y ya estaba en la selección cordobesa. Entonces, yo me formé con la natación. Con esto conseguido hasta el momento, digo, tenés la idea de seguir buscando otras distinciones, de seguir buscando otro mundial máster, digo, ¿quedan esas ganas, esas expectativas también? Sí, siempre quedan. Porque, a ver, el mundo máster es diferente a cuando sos chica. Acá es, bueno, yo soy muy competitiva y vengo a competir, pero también tenés la parte de compartir. Por ejemplo, en este mundial conocí a mucha gente de Paraguay, de Perú, que yo no los conocía, que por ahí somos contemporáneos, pero no nos hemos cruzado o no nos conocimos por situaciones de la vida. Y conocí a una señora que es Diana Duque, que te juro que es una persona que maneja todos los latinos que fuimos al mundial y todo. Y es gente con tantas pilas, tanta energía, tanta proyección, que te dan ganas de seguir participando y de seguir entrenando y de seguir poniéndote metas. Bien. Bueno, y algo de lo que nos contabas también antes de empezar, que es una joyita. La primera mujer en conseguir dos medallas de oro en un mundial máster, ¿es así? Sí, eso me contaron, sí. Mirá vos. La primera mujer en conseguir dos medallas de oro en un mundial máster, así que tengo un récord nuevo, otro más difícil. ¿Eso a nivel nacional? Sí, a nivel nacional, sí, sí, sí. Bueno, pero esto es un logro, quizá no se logra tomar dimensión, pero han sido muchas seguras de lo que lo han intentado, con diferentes obtenciones, consiguiendo diferentes medallas, pero ninguna hasta el momento ha conseguido dos de oro como lo pudiste hacer vos. Sí, de hecho, las tres que tenemos medalla de oro tienen una de oro, dos de plata, una de oro, una de bronce, y yo tengo dos de oro y una de plata. Así que estábamos todas más o menos en el mismo rango. Bueno, qué bueno, qué bueno. Felicitaciones, nos ponen muy contentos que hayas podido tener esta participación también. Así, tenés la medalla cerquita, ¿no? Para que nos las puedas mostrar, que antes la mostrabas. Esas son las medallas. Las de oro. Las de oro, las dos de oro. ¿Las llevás con vos para todos lados? Sí, las llevo a todos lados. Que no se pierdan en el viaje. Y me hacen ruido la mochila y mi amiga me dice, trajiste las chitas sirios, están acá, están acá, las llevo a todos lados. Muy bien, muy bien. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, esperemos seguramente encontrarnos nuevamente aquí en Complejo Deportivo previo a otra competencia y felicitaciones por lo conseguido. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y sí, cuando vuelva me voy a ir a entrenar para allá, así que nos vemos seguro. Te esperamos, te esperamos. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, Virginia Garrone, una vez terminado ya el Mundial Master, un gustazo también que nos hemos dado. Habíamos hecho la previa, luego pudo conseguir grandes resultados y ahora ya también con un balance y estas grandes obtenciones, tiempos y medallas que ha conseguido y que también son todo un desafío para este deporte. Lo que vamos a hacer ahora es ya dejar esta información atrás y nos vamos a ir con EVE para seguir en el Deporteando con más información deportiva.